...que lo trajo Liliana para que ustedes escuchen. Esto es la parte, este es el fragmento en donde compara la relación con Daniel Osvaldo y Juan Martín del Puto. Bueno, y ya llevas una semana o diez días separadas, ya te están preguntando si van a volver todos. Y recién te separaste. Lo que me llama la atención de todo lo que contaste es como que no primó, primó, como vos decís, la carrera de cada uno. Y uno no se puede desenamorar en una semana. ¿Cómo fue pensar eso? ¿Me juego otra vez por un tipo y lo sigo y dejo mi carrera o no? Sí, a mí me sonó el tema de la tonta últimamente un montón. Sí, la verdad que es así. ¿Y no querías eso otra vez? No, 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 no porque en definitiva él tiene como prioridad su trabajo y su plata y sus cosas y su carrera y sus torneos y sus fechas, fechas que no se pueden mover ni un día. Y lo que te empieza como a desenamorar es lo que empieza a pasar en la pareja por eso, no eso. No es, no puedo ir, no te amo más. Obviamente nosotros empezamos con un tironeo de, bueno, me dijiste que venía, que yo, bueno, pero me la hubo, no, guay, la, la, la. Y eso sí empieza, no es que desenamorar, empieza a desgastar un poquito. Y sinceramente, muy maduros los dos, nada, dijimos, no dejemos que se ponga rancio en esto. Tuvimos un año espectacular. Empecemos a tener esas peleas de una pareja que no somos, que no fuimos nunca. Pero sí, es duro. Es duro. Es duro, es duro. Muy rizante. Pero bueno, ya fue ese arranco rápido igual, también, te voy a confesar. Sí, no me quedo sufriendo mucho tiempo. No te quedas sufriendo, ya está, ya sufriste. Sí, ya sufrí. Bueno, ahí está el audio y se escucha claramente, es Jimena Barón, ¿no? No es Fátima Flores, es Jimena Barón que dice lo que dice y después lo que sale publicado en la revista. Recién mientras escuchábamos el audio también recordábamos que Janina acá contó la primicia de este romance de Jimena Barón y del Potro y se salió a desmentir a full. Monté todo y sigo sosteniendo. Hasta el vestido había contado. Tuvieron un sexo en un baño, pero de verdad. Y con ese vestido verde ella después hizo fotos, porque se ve que era de ella para una fiesta privada, y después lo siguió usando. Sí, la amortizó el vestido. Yo dije un vestido verde que podía haber dicho un vestido violeta si me lo está bien pensando. Está amortizado. Y lo dijo ella bien clarito que al Potro le importaba su carrera y su plata. Ya cuando ponen el tema plata, ella no habla ni de amor ni de encuentro. Sí, por eso. Ella habló de plata, ella no fue tan cruda para venderla. O sea, es lo único que les preocupa. Ella en intruso se sentó y también dijo que él era un poquito cuidadoso, por no decir miserable. Que yo también ya lo había contado, porque cada vez que él jugaba al tenis y ella lo quería ver, él no le compraba el pasaje de Abidón. Bueno, cuando Daniel Osvaldo la dejó, que fue así abrupto todo ese final, ella quedó prácticamente en la calle. Exacto. Le sacó hasta el auto. Le pidió un montón de amigas famosas que la ayuden. Y salió a pedir trabajo también. Y la ayudaron con los muebles. ¿Se acuerdan que le prestaron un departamento, le prestaron sillones? En un momento tuvo mucho lío y la desalojaron de Nordelta y le fueron a sacar, porque parece que tenían reporceras de canje y un montón de cosas, y claro, se lo sacaron todo. Y el auto también era de canje, por ejemplo, en estas marcas que tenía ahí como jugador de boca, no por ella. Jimena había quedado knockout económicamente, porque el pibe de un día para el otro desapareció. Ella no estaba trabajando. Ella dejó de trabajar. Ella había dejado la tira de polca que estaba haciendo, que le iba muy bien para seguirlo. Claro, eso era lo que no quería repetir. Dejar sus cosas, que me parece bien. Pero por un tenis no tenés que dejarlo. Después Polca la volvió a tomar y la dio a tragarlo. No hace falta. Claro. No, digo que después Polca, cuando viene, que termina los dos baldos, le vuelve a dar trabajo y ahí empieza a remontar un poco más. Lo que pasa es que la vida futbolista, que es una decisión que pareja... Van, de hecho, van al programa de Nico Vázquez, que se hacía acá, ganaron un auto y Carla Peterson, que jugó con ella, le regaló la mitad del auto porque estaba mal económicamente y son amigas desde hace mucho tiempo. Con el jugador es distinto porque vos tenés que sentarte, lo digo también porque me pasó un poco mal, y decidir, bueno, nos vamos juntos, nos casamos. También el jugador Osvaldo para mí se portó muy mal con ella porque si es tu mujer, te la estás llevando fuera del país a acompañarla que hagas tu carrera, ella está expatriada, ya no labura. Y con antecedentes, ¿no? Y con antecedentes, o sea, tendría que haberle dado algo realmente porque ella lo acompañó, tuvieron un hijo, si es una decisión familiar donde si te casás se comparte todo. Pero en este caso, que ella está de novia, porque de potro y ella ni siquiera convivían juntos, no había vínculo, hace menos de un año, porque primero habrán salido, no sé qué. Digo, con el tenista, el tenista viaja todos los meses, pero va y viene, vos podés esperarlo acá o verlo una vez cada tanto. No, yo creo que a ella lo que le enojó es su propia comparación, que se dio cuenta que había metido la pata en compararlo con un tipo al que acusó de violencia de género. No, a ella le enoja también el tema de que los tipos... Con un tipo que es un buen tipo como el potro. No, pero que no las inviten, que no les paguen. Habla mucho del trabajo y la plata, eso a mí me deja todo el tiempo hacer. ¿Vos decís que está obsesionada con la plata? Es una opinión de audio que ella trajo. Vamos a una segunda parte de este audio que habla también de la relación con Osvaldo y Momo y la reacción de Momo por la separación con el tenista. Me parecía que La Tonta era como el lazo que me mostraba más genuina a mí. Además, tuviste que abrir tu corazón y contar lo que te pasaba. Exactamente, era una historia que también se conocía de una manera fea y era como mi manera de sanarla y de que se me vea a mí siendo yo. O sea, claramente con La Tonta era yo. La gente se iba a dar cuenta que seguía siendo yo. ¿Fue esa manera? ¿Esa la manera de sanarla? ¿Hablar de eso en La Tonta y ponerte en ese lugar? ¿O cómo la sanaste? No, eso fue un sanar mío. ¿Y cómo fue ese sanar para mí? Fue como cerrar una historia también. Fue como cerrar una historia exponiéndolo desde un lugar mucho más lindo a todo lo que se vio y a todo lo que arman también afuera, ¿viste? De lo que a uno le pasa. Claro. Hay una realidad y después está la novela exterior que tiene coincidencias con la realidad pero que nunca es de verdad lo que a uno vive. Y pudieron, y fue hablando, fue hablando y aclarado. Sí, a ver, con Daniel tenemos un hijo. Por eso. Yo tengo 30 años y lo considero una vida inteligente. Y yo decidí regalarle a mi hijo un lindo vínculo con su papá. Punto. Creo que cuando uno se separa lo que quede rancio es ego. Ya está. Yo tengo un hijo. ¿Qué importa lo que me pasó a mí con él como hombre o yo como mujer? Nosotros ahora somos papás y yo me tengo que ocupar de cuando bajo y le doy, qué sé yo, mi hijo vea un cariño mínimamente. Claro, y que él lo quiera y se vaya contento. Lo quiera y que no sienta una tensión. Y yo por mi hijo, nada, doy la vida. Tiene relación con el papá, lo ve todo. Sí, sí, sí. Viene, putea un montón, ya fue lo puteo de él. Ay, bueno, boludo, ¿viste? ¿Con el n, decís? No, él viene de allá con el léxico que ya fue, tengo que corregir. Sí, qué laburo, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Y Morrison le tuviste que decir que no estás con Juan porque se los veía a ellos también disfrutar mucho juntos? Sí, obvio, obvio. ¿Qué te dice? Sí, me dice mucho más mambo de lo que fue, ¿viste? Ya sabes. Por ahí me dice, si te has otro novio, mami, me dijo. Ah, no, es un enano tremendo. Dije, bueno, la verdad, dijo que si me separo ahora no quisiera ningún novio, pero bueno, le quería decir eso, como no va a estar sola, ¿por qué va a estar sola? Me dijo, yo siempre estoy con vos. Bueno, ahí estaba la palabra de Jimena Barón, leyendo la nota, ven que es exactamente lo mismo que dijo en la nota. Yo no le encuentro la diferencia, la busqué, obviamente, pero no la encuentro. Pero además, es muy lindo todo lo que dijo, porque abrió su corazón, contó cómo sanó su relación con Osvaldo, habló del nene. O sea, yo no sé por qué ella hizo esto. No, y antes hay Len que decía que por ahí se pierde la intención en la gráfica, que a veces es cierto. Ahora que escuchás el audio, escuchás que es una nota tranquila, que vos le preguntás buena leche, o sea, no hay nada rebuscado ni jodido como para que se enoje tanto. Tal cual. Está loca. Ni tampoco terminó la nota. Ese debe ser el resumen, no sé. Porque viste que a veces...